Subtitulado por Jnkoil En la ciudad de Mucha Terra, los antiguos de hacer cosas son cultivados. Dos líderes de la culta de Chaminuka son forzados en la manera tradicional. La ciudad de Mucha Terra, los antiguos de la ciudad de Mucha Terra, los antiguos de la ciudad de Mucha Terra, donde los antiguos semestres del año de la ciudad de Mucha Terra, donde los antiguos de la ciudad de Mucha Terra, where his people smelted iron from all long before the Europeans came. He sings a song, remembering those days, como un chvimbo, un ritual staff, se hizo.